Y si hablamos de quedarnos en el interior del país, yo creo que ahí las habilidades implican mayor esfuerzo y mayor creatividad. Y por eso, Magui, tenemos acá a dos ejemplos de lo que es justamente ese esfuerzo y esa creatividad, además porque son personas jóvenes. Sí, esa es un poco la idea, pensar al campo desde la mirada de los jóvenes, de las nuevas generaciones. El Uruguay vive del campo y siempre decimos que los uruguayos somos un tanto montovideombleístas, que pensamos un poco en los desafíos del trabajo acá en la capital. Y bueno, que es interesante mirar al campo, mirar en el futuro para ver qué es lo que se está haciendo. Y por eso tenemos a Josefina Gares, que ya tiene 26 años, y a Mauricio Sánchez, que tiene 28. Josefina es ingeniera agrónoma y Mauricio es fasonero. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Un placer recibirlos. Bueno, distintas actividades. Cuenten un poco brevemente a qué se dedica cada uno. ¿Empiezo? Dale, tú. Yo, con Lucía Bauer, que es mi socia, y otro compañero más que nos unió hace un tiempo, Adrián Balsomo, tenemos un emprendimiento que se llama Grow Agro. Nos dedicamos principalmente a la difusión y a hacer proyectos a campo de... relacionados a la agroecología, cambiamos un poco la mirada de la ganadería tradicional y hacemos más tirado hacia pastoreo racional, que es como prestandole más atención al conjunto del sistema, incluido la persona, el productor, todo el contexto que tiene. Y, bueno, hacemos eso. Le dimos mucha importancia a la difusión en los medios, tratando de conectar lo que vos venías diciendo recién, lo más montevideano con el campo y dar a entender que es sumamente importante que la gente de ciudad comprenda qué es lo que está consumiendo, que lo demande, que demande de calidad. Hay distintas formas de producir, no es todo lo mismo. Es muy fácil. Consuma conciencia. Consuma conciencia, ahí va, tal cual. Y eso por un lado, y por el otro lado proyectos a campo con los productores mismos, asesorándolos y guiándolos por este camino agroecológico. Bien. Mauricio. Bueno, yo soy fasonero, voy siguiendo lo que hizo mi padre, hace 50 años que cría pollos. O sea, el fasonero se dedica a criar pollos. La empresa le da la ración, le da el pollo y el gas para calefacción. Y nosotros lo criamos y ha avanzado bastante la industria. Mi padre arrancó con 120.000, 200 pollos y hoy criamos 130.000 pollos. Y ha avanzado bastante la industria, pero se han perdido muchos trabajos también. Antes eran 650 fasoneros, hoy quedan 250 nada más. Y ya empezando por vos, Mauricio, en estos cambios que vemos de las nuevas generaciones, ¿qué cambios pudiste ver vos desde cómo hacía las cosas tu padre, en las antiguas generaciones, a cómo estás vos viendo el trabajo de hoy en día? No, ha cambiado bastante el tema también de bioseguridad. Hoy Uruguay tiene una mortandad del 4% de aves, en otros países supera el 10%. Después alimentos, hoy es una base de maíz y soja y la genética del pollo ha cambiado. Hoy antes era 65 días para producir un pollo, son 40 días. Y después lo que ha disminuido mucho es que llegamos a un tope ya del consumo uruguayo, que es un 20% más o menos del mercado. Bueno, ahora precisaríamos salir al exterior. Que esa es la gran dificultad y desafío. Sí, la dificultad para poder seguir avanzando. No, porque ya llegamos acá y ya no se puede seguir creciendo. Porque no puedes seguir produciendo si no tienes ventas. Claro. Entonces hoy estamos tratando de salir al exterior. China, por lo menos... Que antes ni se pensaba, capaz, ¿no? Se miraba al mercado uruguayo, tener completo eso y no se pensaba en el exterior. No, hoy en día se está buscando algo más. Como Brasil y Argentina que, o sea, tienen un mercado exterior. Pero Uruguay solamente interior. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, pensando justo en tu caso, el tener parte del camino realizado a la hora de optar por un trabajo en el interior del país? Porque me pongo capaz que en el lugar de otros jóvenes que están en esa disyuntiva de que hacer, me voy a la ciudad, me quedo acá, pero si quedo acá, ¿qué es lo que hago? Porque atrás no tengo un background que me sirva de sustento o de apoyo para seguir adelante y generando cambios en esta tarea que ya viene de generación en generación. O sea, ¿cuánto pesa eso en lo que fue, por ejemplo, la decisión de ustedes? Y en mí pesa bastante porque hoy en día, o sea, para producir pollo no se precisan muchas hectáreas. En 5 hectáreas nosotros producimos 130.000 pollos. El problema está en el equipamiento que también ha avanzado demasiado. Cuando uno avanza en equipamiento de tecnología, avanzan los costos. Hoy hacer un galpón anda arriba de 100.000 dólares. Entonces, claro, son costos mucho más elevados. Es todo automático. Hoy se busca las empresas que son las que nos dan el pollo, buscan que los galpones que ellos van a contratar sean automáticos porque tienen más ganancia para ellos. Hay menos consumo de alimentos, más peso del pollo. Hay que el pollo está mejor y bueno. Y en este cambio de realidad, que a veces no solamente económico, ¿no? Y en el proyecto de ustedes también hay toda una conciencia ambiental que es bien propio de estos tiempos, por suerte. ¿Qué valor agregado tiene esto de pensar en un todo? Creo que nosotros como Grow estamos acompañando también una oleada más mundial, global. Sobre todo de los jóvenes que estamos como más conscientes de esto, del tema ambiental. Y sin duda le está dando un valor agregado a la producción el estar mirando en Uruguay nuevas formas de producir que te brinden un producto más diferenciado. O sea, porque como Uruguay nunca vamos a ganar por cantidad o competir por cantidad, volumen de producción en el mundo. Entonces, sin duda el camino, más allá de las creencias de uno y la filosofía, que capaz que lo hacemos porque realmente lo sentimos, es por diferenciarse en calidad. Y lo bueno es que se están mandando señales desde arriba hacia los productores, hacia nosotros como técnicos, de que se está tratando de acompañar todo este modelo. Que va por ahí. Que va por ahí y la gente creo que se está dando cuenta de eso. Y bueno, nuestra misión en este sentido es tratar de mostrar que hay otras formas de producir. Y también ha ayudado a los productores a descubrir sus fuertes, ¿no? Sin duda. Y qué deben potenciar. ¿Cuál es el fuerte del productor uruguayo hoy en día? En la parte de la agricultura, por ejemplo. El fuerte... En base a las experiencias que han tenido, ¿no? Yo creo que lo que está más, lo que es más importante en el productor es mucho la tradición. O sea, creo que el arraigo que tienen los productores hacia lo que se viene haciendo es como, es su valor. Ellos saben que saben hacer eso porque se vienen haciendo hace tiempo. Su padre lo hacía, su abuelo lo hacía. Entonces es como, yo estos lo sé y de acá capaz que no me van a sacar. Es muy difícil que me convenza de hacer otra cosa. Y si, hablando del productor tradicional, si me vas a sacar, mostrame que me va a dar más. Entonces es como... Un trajo de hormigas. Claro. Bueno, lo hablábamos recién con Mullo justamente de ese tema, ¿no? Que a veces es difícil entrarle a quien ya desde hace mucho tiempo viene desarrollando una tarea, considera que la sabe toda y por ahí no son tan receptivos a este tipo de aportes que les puedes dar rumbos diferentes, ¿no? Hay de todo, ¿no? Si no, no, obvio. Algunos te escuchan, otros hacen algo, otros ni ahí, te cuestionan todo. Y a nosotros nos pasa que nuestros principales clientes son totalmente fuera del rubro. Gente que huere de un campo o quiere invertir en un campo y nos vio en algún lado y dice, ah, me interesó lo que hacen estas chicas. Bueno, esto va conmigo. Me gusta, quiero hacer algo, pero quiero ir cuidando el medio ambiente. Entonces es como, los que están fuera del rubro los atraemos más. ¿Hay jóvenes en eso, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay jóvenes, personas jóvenes en ese planteo que se acercan porque quieren emprender? Sí, tenemos compañeros de facultad que se han largado a arrendar un campo ellos y empezar con todo esto. Sí, justo eso estábamos pensando y conversando también fuera del micrófono. El desafío de emigrar del campo a la ciudad que a veces parece el destino del joven, ¿no? Soy del interior, estudio allí, pero después sí o sí me tengo que ir a la capital para tener un futuro. Pero, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Creen que va a seguir creciendo o que de alguna manera también la pandemia movió un poco las fichas ahí? Mucha gente que era del interior volvió al interior a teletrabajar. ¿Hay posibilidad de empezar a poblar nuevamente el interior del país? Yo pienso que sí. O sea, ha avanzado también el tema de ganancias en el interior. A ver, a ver, mano a mano de obra, la que hay se paga más. También, como decía ella, el tema de calidad de productos del Uruguay, como yo le decía, un 4% de mortandad en naves es muy bajo. El pollo no recibe vacunas, porque los enfermos no reciben vacunas. Estamos hablando de un pollo que no tiene nada. Entonces, en calidad Uruguay siempre destacó, decía en carne y ahora también está destacando naves. Y hay una posibilidad económica también para los jóvenes, ¿entendés que es así? Sí, el productor, la industria vial está trabajando a un 40%. O sea, sería más, si hay más producción, hay más empleos en los frigoríficos, sean todos. O sea, bajo, ¿y eso por qué? ¿Porque no hay interés? Porque llegó un tope y las ventas son bajas. Ah, por las ventas. Sí, hay frigoríficos para 300.000 pollos de faena y están faenando 120. Claro. Porque no les sirve faenar si no tienen ventas. O sea, que la búsqueda de mercados, si se abriría la posibilidad de mercados internacionales, eso podría aumentar la demanda y generar más fuentes de trabajo. Él es esencial para que siga creciendo. Y vos, Josefina, ¿ves eso en el campo como una posibilidad real de asentarse? Sí, creo que, además por lo que vos decías, de que esto de la pandemia nos vino bárbaro, sacando de los extremos, nos vino bárbaro a muchos para repensar lo que venimos haciendo y que mucha gente se dio cuenta que no necesitas estar en una oficina sentado trabajando cosas que podés hacer en tu casa o en el campo mismo. Nosotros, en nuestro caso en particular, somos de Montevideo, dos de tres somos de Montevideo y nos comunicamos virtualmente muchas veces y cuando nos toca ir al campo vamos juntos, hacemos mucho de oficina. Entonces, como que nos inventamos un trabajo medio intermedio en ese sentido. Pero creo que esto de teletrabajar y también de que empecemos a desarrollar, tomarnos un ratito para pensar realmente qué es lo que queremos hacer, qué trabajo queremos para nuestro futuro, te permite, como decían en la entrevista anterior, el estar en un momento que estás como de crisis, decir qué hago, empieza la creatividad y salen ideas para todos lados y creo que ahí vos podés tratar de armarte algo que te permita tal vez estar un poco en el campo, si necesitas volver a la ciudad, volver. Pero no creo que se revierta del todo esto de emigrar a la ciudad porque siguen habiendo muchas más oportunidades en la ciudad. Igual creo que se está trabajando para ampliar. O por lo menos una mayor conciencia, ¿no? ¿Creen que falta un poco de difusión? Porque a veces se habla del Prado, el campo viene a la ciudad y es una semana donde se habla del campo, se habla del campo y después es como que no está en la conversación de los uruguayos, falta un poco de conocer qué es lo que consumimos, de qué vivimos, porque de alguna manera es el motor del Uruguay. Sí, sí, me pasa con mis amigas, o sea, creo que por ejemplo el Prado, el ejemplo es pasa esa semana y después no se habla más y igual inevitablemente está esa semana del Prado y la gente no termina de conectar que realmente lo que está pasando en el campo te afecta a ti. Eso creo que no se toma realmente la conciencia de lo que es, que es el producto que vos estás comiendo y que podés demandar que necesitas algo de mayor calidad, que querés algo de mayor calidad y bueno, estaría bueno que también al producir algo de mayor calidad siendo el productor te den un beneficio por eso. Sí, yo creo que más allá de eso que decían de que la pandemia de alguna forma ha llevado a que todos repiensen la manera de hacer las cosas, los consumidores también están repensando la forma de comprar, ¿no? Hay como un consumo un poco más consciente. ¿En ese sentido la actividad de ustedes ha tenido reflejo en lo que es el mercado de consumo? Creemos que sí, porque tratamos de comunicar bastante, sobre todo en Instagram y en las redes sociales, el tratar de conectar lo que estamos mirando en el campo, si tuvimos videos en el campo mostrándole lo que hacemos y tratar de explicar que eso después es lo que va y que vos comés en el supermercado, que estamos produciendo un alimento de calidad, cuál es la diferencia, porque hay gente que yo le explico qué es lo que hago y realmente no entiende qué valor le estoy dando, gente fuera del rubro, ¿no? ¿Qué valor le estoy dando a...? Es todo lo mismo, es un pedazo de carne, por ejemplo. Y las redes sociales han tenido un buen efecto en ese sentido. Sí, sí, sí. Para ampliar el público, ¿no? Para la gente más joven, la gente de ciudad. Primero como que agarramos al público más del agro, joven, y después como que se va ampliando y también ahí está nuestra creatividad en tratar de expandir las fronteras y llegar no solo al típico público que apuntamos en el inicio. En épocas de pandemia supongo que este tipo de charlas que dan, o sea, a nivel de contactos por computadora, debe haber sido un poco la regla, ¿no? Sí, sí, sí. Saturada de charlas a toda hora. El famoso Zoom. Bueno, Josefina, Mauricio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Felicitaciones por esa capacidad, por esa creatividad que los coloca en este lugar. Y ojalá muchas personas, y sobre todo jóvenes, tomen el ejemplo de ustedes. Y por ahí también, obviamente, el contacto con ellos para poder de alguna manera identificar esas herramientas que a veces no nos damos cuenta y que nos permiten asentarnos, capaz que en su lugar de origen, en el interior del país, y bueno, generar una fuente de trabajo y de crecimiento. E invitar a mirar al campo, ¿no? Totalmente. Esa es la invitación principal y que hay nuevas generaciones que vienen con fuerza. Muchas gracias. Gracias a la mujer. Gracias a la mujer. Y a las órdenes siempre. Gracias, provincia. Gracias. Gracias.